Nos sorprendió el tiempo porque no teníamos previsto que ayer hubiera paritaria. Luego de mucho insistir, luego de muchas medidas, luego de una movilización ayer mismo en el Ministerio de Salud de la provincia, fuimos convocados a una mesa técnica que se transformó en la paritaria. Estaba el Ministro de Trabajo allí, que en verdad hay que decir que se enteró ahí que no era paritaria. Pero bueno, buenísimo. Estaba el Ministro y generó las condiciones como para que se produjera una propuesta en los términos que nosotros lo planteábamos, integral. No solo lo salarial, sino también lo que tenía que ver con recursos humanos y un compromiso con respecto al tema previsional. Y es lo que empezamos a valorar nosotros. Nos agarró un poquito de improviso en el sentido de que no teníamos previsto la paritaria el martes para analizarla miércoles y jueves. Lo estamos haciendo aceleradamente, mañana vamos a tener las primeras conclusiones. Entonces, entendemos que es un paso adelante en el sentido de que tiene una mejora en este aspecto que decíamos. Al mismo tiempo, hay que seguir resolviendo todos los problemas que tenemos. ¿Puede sacar esto del esquema este de tantos paros de salud en la provincia de Buenos Aires, de que los médicos viven parando? ¿En un año cuántos paros tenemos aproximadamente? Ayer hemos perdido la cuenta, lamentablemente. Ayer le decíamos al Ministro de Trabajo, en un momento también al de Economía. La verdad, estamos desde hace dos o tres semanas de medida de fuerza porque no hicieron lo mínimo que había que hacer para salir de esto. Hay una responsabilidad concreta del Ministerio de Salud en formular una propuesta de pase a planta, que bueno, finalmente, en buena parte lo hizo ayer. Fernando, más allá de la cuestión puntual de este tema, ¿cuál es la valoración que hace de la gestión de la Ministra? En lo que se refiere a la gestión, más allá del trato con los trabajadores, ¿no? A la Ministra, la de Salud. La de Salud, sí. Ya viene de un ámbito no político, viene del ámbito académico, viene de su tarea en UNICEF, muy destacada, por cierto, y tiene un nombre en el ámbito académico, sanitario, muy respetable, muy importante. Costó mucho conformar los planteles de funcionarios. De hecho, hay varios de los lugares más importantes. Le vienen renunciando, le vienen renunciando, le renuncian todos, no hay firma en el Ministerio de Salud. Sí, ha habido muchas dificultades en definir un equipo que lleve adelante la política. Muchas veces nos ha pasado que no teníamos interlocutor válido desde el punto de vista político. Nosotros observamos muchas dificultades. Esta manifestación que yo hacía de hace dos semanas, que estábamos de paro, cuando seguramente debiera haber sido resuelto, es responsabilidad. No nos cuente la realidad de los hospitales, porque ahí es donde pasa, o no pasa, porque hay médicos que no lo hacen. Lo que no puede decidir la Iglesia es lo que hace cada mujer ante una situación como la que estamos comentando. La primera cosa a decir es que el aborto es un grave problema, gravísimo, sanitario. Es la primera causa de mortalidad de las mujeres. Y el Estado, está legislado además, tiene que arbitrar las condiciones para que haya profesionales y lugares que resuelvan esta situación. Respetando la objeción de conciencia, que también hay que decir que muchas veces es objeción de conciencia en un momento del día y no tan objeción de conciencia en otro, porque hay mucha hipocresía en esta cuestión y hay que decirlo. Y en el hospital público no, y en el consultorio privado sí. Hay que generar las condiciones que el Estado tiene la obligación de hacerlo. Sigue siendo la primera causa de mortalidad. Hay un montón de mujeres que se mueren por esto.